Música Mira primo, la verdad no se pa que coño te has presentao Un euro que no te va a gastar en el puto colacao Así de fácil yo lo hago, te dejo noqueao Como en el ring, yo soy paqueao, tu no eres nao Yo no soy nadie tan presido, humillado Te has quedado primo, y eso que te gusta mi amigo Creo que se te han subido la réplica por al NS Ya, ya, no te pueden venir patrones Mira primo, porque aquí el putone siempre echa cojones Y tú te vas pa' atrás, pa' los callejones Yo vengo del gueto, primo, de esos paredones Si es verdad, tú te llamas putone, y es verdad y lo disfrutas Viene putone, porque es una puta Y si no tienes talento, ¿por qué me vas a hablar? La NS te ganó, y eso lo tiene que aceptar La NS me ganó, con dos réplicas en la espalda Mira primo, todo eso ni la aguanta A ver si estás clara, así de fácil El putone suelta palabras y tú no sueltas nada Simplemente sueltas, fava Yo no suelto más pa' mi primo Báilalo como lo bailo, no estoy en estilo Y si te gusta flow, y si te gusta flow No paga el show que tú vendes, sos puro de estilo Ya tú vendes puro, pues no me interesa la verdad Yo creo fumar de esta que me gusta más Y es que la verdad, me acabo de trapar Es normal, tanta memoria que tengo acumula, chava Y es verdad que no viene tranquilo a la mente Todo lo mantiene, si quieres hacer lo que tengo Tú eres contra mi, ahora mismo tú no puedes No puedes hacer lo mismo que yo hago Ahora mismo soy un vago Pero quiere presumir de lo que nunca tienes ¡Tiempo! ¡Rida por los chavales, coño! ¡Efe, putone, fonco! ¡Una, dos, tres! ¡Gana, putone!